En el 2020 ustedes tienen que hacer lo que yo diga La posición de ustedes, Guaremata, despolvida Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga Salió el sol con un atomfollow en un aventador El contrato más grande en la historia lo tiene el mejor Mi bolsillo lleno de los verdes En los minas cuando malas me pongo rebelde Verde, la que tú enrola Quiero que tú veas cuando salgo calibrado en la pizola La verdadera es para, eso lo sabes tú En el banco tengo más millones que YouTube Tú te graduaste de Guaremata 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 Guaremata, despolvida, Guaremata, despolvida Guaremata, despolvida Guaremata, despolvida Guaremata, despolvida Guaremata, despolvida Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga Guaremata, despolvida 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 No me junto contigo porque tú eres muy bruto En tarima yo cobro mil dólares al minuto Tú te graduaste de guaremata 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 Guaremata de por vida, guaremata de por vida Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga La cotorra de ustedes no tiene pico Júntense todos Que voy a hacer un fruit bombish de Guaremata El jefe breakers Cha el Bulao del sistema Miro pa'l techo y lo que veo estrellas A fugaz Que perro mi amigo